Felicidades Bueno, gracias, muchas gracias Se logra el primer objetivo de tanto En un partido que tal vez tuvo similitud con el otro Pero se dio vuelta Pero que generalmente termina diferente ¿Crees que Leo fue la diferencia Entre esos cinco minutos tan importantes? Y él fue determinante, sí Bueno, pero es también un poco lo que pasa cuando Digamos, el equipo tiene esta fisonomía Nosotros, generalmente en ofensiva Terminamos dependiendo mucho de Leo y de Luis Independientemente de eso, creo que hoy Ellos se pusieron en partido con jugadas muy raras En el partido anterior hicieron goles muy bonitos De buena factura Y hoy me parece que fueron jugadas muy raras Inclusive hasta el penal que atajó a Drey También jugaban muy raras De rebote o que le pegan la mano Cuando la pelota ya casi se iba fuera Y nosotros creo que fuimos Aceptablemente hemos jugado el primer tiempo Y una parte inicial del segundo también Hasta que bueno Hasta que esto de tener el objetivo tan cerca Nos hizo perder de vista que estábamos jugando con un jugador más Y esa superioridad que tuvimos con la posesión de la pelota Ante la expulsión de Camacho Los primeros minutos después de la expulsión La empezamos a perder Y ahí había que sufrir Pero bueno, esto de lograr el objetivo Tiene momentos de buen juego Momentos de sufrimiento Eso le pasa a todos los que Pueden lograr algo No, bueno Pasa que De alguna manera Vamos cumpliendo objetivos Pero La realidad es que Tenemos la mente puesta En poder llegar al 7 de diciembre Que eso es lo que queremos No es un tema menor el de hoy Porque Empezamos a justificar Por qué podría Inter de Miami Ir al Mundial de Clubes Y esto es lo que a mí me da tranquilidad Es decir Inter a partir de los nombres que tiene Podía empezar a verse como un equipo Potable para ser electo Pero a mí me parece mucho más justo Que logremos eso a través de méritos deportivos Y hoy hemos logrado eso Tener el mérito deportivo La realidad es que ahí en la mitad Teníamos un jugador más Y no lo podíamos encontrar No creo que haya sido tanto tiempo Me parece que esto Fueron los primeros 15 minutos Cuando pudimos conectar Creo que la primera jugada Profunda Y importante Que creo que fue la pelota De De Busquea Marcelo Que queda mano a mano Con el arquero Ahí empezamos a encontrar Mejor la pelota Y era cuestión de encontrar Al hombre que teníamos Demás en la mitad de la cancha Y tratar de que Ese tercer hombre Esté bastante lejos Del central Que le quedaba libre A Columbus Y ahí empezamos a conectar Mucho mejor Me parece que ahí Entre los 15 minutos Y el minuto 45 Hicimos muy bien las cosas ¿Aprovecharon las palencias defensivas De Columbus? Que por ahí están Muy altos Dejando Bueno Pero Es que Columbus juega así Entonces cuando un equipo Tiene una fisonomía Como la de Columbus Y juega tan bien Obviamente se corre en riesgo Y sobre todo Porque Invariablemente Necesita Que la defensa Juegue alto Con espacios atrás Y entonces Bueno El tema es Encontrar esa pelota Que nos ponga Un jugador de frente Para aprovechar Esos 40 metros Que hay en la espalda De ellos Y cuando empezamos A encontrar Esos lugares Hice mención A la jugada De Marcelo Weigan Hago mención Al Al gol de Leo También es una pelota Donde Jordi Se puede poner de frente Y lo encuentra Muy bien En la espalda De los centrales Pero bueno Es lo que suele suceder Cuando los equipos Que proponen Y juegan tan alto ¿Y José? ¿Quién? Adelante Oh Are you Hello? Yeah Go ahead Can you hear me? Yeah We can hear you Go ahead Oh You can hear me Okay Tata Felicidades Gracias Michelle Si, si Siempre decía Que Columbus Era el equipo Mejor De la liga Y que ustedes Todavía no estaban En el verano Que no estaban En los Topes De los tres Quiero saber Donde tú crees Que ahora está Este equipo Bueno Ahora tenemos Argumentos Futbolísticos Y de resultado Como para poder Este Pensar De ganar De ganar De ganar la League Cup De jugar la final El otro día Con el América Entonces cuando esto Tiene continuidad Uno puede hablar De los méritos De un equipo Nosotros estamos En proceso De crear Este si creo Una franquicia Que piense más En ganar Que perder Y para mí Esto es un tema También esencial Y que Se ha modificado En poco tiempo Nosotros Con el de hoy Hemos llegado a 20 triunfos En la liga Y por ahí Esto en otro momento Era impensado Entonces poder Cambiar esa dinámica Para nosotros También es importante Gracias Rafa Felicitaciones Don Gerardo Yo quisiera Preguntarle ¿Qué significa Ganar con Messi? Porque Todos los títulos De Leo Tienen una magnitud Afuera Y me gustaría Conocer la magnitud Que tiene Desde el punto de vista Del entrenador Es una descarga Es una satisfacción ¿Cómo describiría Usted Ganar con Leo Messi? Bueno Particularmente Es Si bien La importancia De De los títulos No es la misma En poder Empezar A emparejar Un poco La historia Que me une A él En diferentes momentos Entonces Ya en un año Hemos tenido La posibilidad De De ganar La League Cup Ahora la soporta El GIL Pero cuando Vamos más atrás Y hablo de Barcelona Y de la selección Argentina Bueno Ahí A mí particularmente A él no le quedó Nada pendiente A mí me quedaron Muchas cuentas pendientes Y ya no hay No hay manera De De Volver a esos momentos Así que Me da profunda Satisfacción Aquí en Inter De Miami En En un año A poder Haber logrado Dos títulos Teniendo la posibilidad De ser El entrenador De él Hola Tata Felicidades Gracias I wanted Bueno, yo esto lo había expresado el año pasado, teníamos que transformarnos en un equipo que dé certezas ante las ausencias de los jugadores importantes, sabíamos que Leo con los compromisos de selección y Copa América había muchos partidos que no lo íbamos a tener, a eso se sumó la lesión en la final de la Copa América del tobillo, por supuesto, sabíamos que a Luis por compromisos con la selección no lo íbamos a tener, a Diego Gómez lo mismo y entonces nosotros teníamos que preparar un plantel que dé respuestas en los diferentes momentos del año y ahí empieza a argumentarse el por qué el equipo pudo hacer tantos puntos con la ausencia de futbolistas más destacados del equipo, pero también es cierto que cuando ellos estuvieron, el equipo y hoy en el partido más importante probablemente que nos ha tocado jugar durante este año, hasta el momento, volvimos a encontrar la versión de Leo que define partidos y que define campeonatos. Última, Fernando. Rofe, buenas noches, ¿cómo estás? Felicitaciones por la victoria. Dos corticas, la primera, un concepto de Ian Frey hoy, la verdad que se vio muy sólido, pero quiero saber su lectura, y la segunda, usted ha dicho que Columbus es el mejor equipo de la liga, lo ha expresado en reiteradas ocasiones porque tiene tiempo de trabajo, ¿creen que con esta victoria más el desempeño en la tabla general han podido equiparar futbolísticamente a Columbus? Gracias. Me parece que falta recorrido todavía para pensar en algo así. Como dije, Columbus lo refleja no solamente por rendimiento, por resultados y también por logros deportivos. Nosotros recién empezamos a sentirnos cerca de estas cuestiones. Me parece que el hecho de haber sido el mejor equipo de la etapa regular es un paso muy grande, pero habrá que estar de la forma adecuada para poder pelear el título de la MLS también. Me parece que todavía hace falta recorrer un camino. No me acuerdo la otra, Fernando. De Ian Frey, sí, un concepto del partido de Ian Frey. Bueno, Ian es un chico, desde mi punto de vista, muy confiable, con mucha jerarquía, con confianza en sí mismo, que puede jugar en diferentes puestos de la defensa. No quiero apresurarme en el concepto, pero es algo que pienso. Yo creo que Ian es jugador, potencialmente un jugador de selección para Estados Unidos. De todas maneras, creo que hoy, además de Leo, con los dos goles que hizo el jugador brillante que tuvo el equipo, fue Yannick Bray. Bueno, valga la redundancia, el jugador brillante fue Yannick Bray. Gracias. 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 Gracias.